Estamos en Cudón, Miengo, justamente en las antiguas escuelas de Cudón, donde está un Belén que es un Belén espectacular, un Belén con una categoría excepcional, un Belén que es todo completamente cántabro, donde tiene más de 100 figuras movibles y donde es una maravilla la cantidad de gente que viene a ver el mismo Belén. Bueno, ante todo quiero decir que este Belén es un Belén que es completamente cántabro, que refleja toda la trayectoria de la vida cántabra, desde el matatío que se hacía en aquella época hasta la cerámica que se hacía. Tiene un mercado también tipo medieval, donde transcurren todo lo que fue los ancestros de aquellas épocas y es un Belén de una categoría muy importante, donde tiene todas las piezas prácticamente movibles, artesanos, un señor cazando, un señor pescando angulas, las casas todas son casas de la zona pasiega, de la Vega de Paz. Luego tiene una zona donde era la vida habitual de aquí de Cantabria y refleja toda la vida que fue antigua. Los reyes vienen en caballo. Bueno, es una cosa que es espectacular y donde tiene un horario de 6 de la tarde, de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 8 de la tarde y sábados y domingos de 11 de la mañana a 1 y sábados y domingos de 6 de la tarde a 9 de la noche. El autor de este Belén es el Belénista de aquí de Polanco, polanquino, Ángel Volado Varela, un prestigioso Belénista donde la verdad es que merece la pena que la gente de aquí de Cantabria venga a ver este Belén porque es una maravilla. ¡Gracias!